señores y la justicia dominicana cayó sobre cristian casablanca el cual tiene que pagar una pensión de 600 mil pesos a su hija hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal mundo hoy y a continuación te diremos todo lo que tendrá que pagar todos los meses a partir de ahora el hombre de las cartas adrián donato salcedo rosario alias cristian casablanca fue intimado este viernes ante un tribunal a pagar los atrasos de la pensión de su hija de 11 años a quien alegadamente hace un año y tres meses no le entrega la manutención que mediante sentencia judicial está obligado a pagar a la menor la madre de la menor natalie santos interpuso una demanda por incumplimiento en el pago de la manutención de la hija que ambos procrearon pago de la pensión del seguro médico sala de tareas entre otros ordenada por los tribunales durante la audiencia celebrada para conocer la demanda cristian casablanca mantuvo silencio y se negó a hablar con los medios de comunicación que estuvieron presente en el tribunal la madre de la menor dijo que cristian casablanca tiene más de 15 meses que no cumple con el pago de la pensión de su hija y se dice que la procuradora fiscal glenny sosa gutiérrez lo notificó para que asistiera a audiencia a las 9 de la mañana a los fines del caso que se le sigue por los pagos atrasados a su hija pero el famoso hombre de los números realizó una publicación en forma sarcástica en su cuenta de instagram donde decía que hace un mes y varios días que se separó de su esposa y ya le debe 16 meses de pensión el abogado felipe herrera informó que de acuerdo al tribunal de niños niñas y adolescentes la condena para cristian donato salcedo es la siguiente 40 mil pesos mensuales pagaderos los días 30 de cada mes a través de una cuenta bancaria que tenga la señora natal y santos además le corresponderá al señor adrián donato alias cristian casablanca sacarle un seguro médico a rs platinium a su hija cubrir el 50 por ciento de los gastos médicos extraordinario y escolares y previa justificación de la señora natal de acuerdo al abogado también le corresponderá pagar de manera directa el pago de las mensualidades escolares más un transporte escolar preferiblemente proporcionado por el mismo colegio y en caso de que la niña esté en sala de tarea en dicho colegio y le corresponderá pagar una cuota extraordinaria en el mes de diciembre por la suma de 40 mil pesos por motivo de gastos navideños la jueza de la segunda circunscripción del distrito nacional aplazó el conocimiento de la vista de pago para el miércoles a las 2 de la tarde y el 23 de octubre de este 2019 cristian casablanca fue citado por la procuraduría fiscal sosa gutiérrez a comparecer este viernes ante el juzgado de paz ubicado en la calle varahona del sector san carlos y la citación tenía objeto oírlo con relación a la solicitud de fijación de pensión alimentaria esto es todo por el momento más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia mientras les invito a darle like a este vídeo suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!